Con la llegada de los primeros días de febrero se siente el cambio. Ya se alistan aulas y otros espacios en la Casa de Altos Estudios del Centro Sur de Cuba. Una primera etapa será desarrollada con los estudiantes de nuevo ingreso. El día 6 de febrero inicia el curso con los estudiantes de primer año, o sea, se incorporan los estudiantes de primer año que van a tener 15 días de familiarización con los diferentes procesos universitarios. Es un proceso que se les hace a ellos anual, o sea, cada vez que inician, que tienen particularidades porque tienen que conocer lo que significa la vida universitaria. Oficialmente el curso escolar empieza el día 20 de febrero, donde se incorporan entonces restos de los estudiantes de segundo a cuarto o quinto año en dependencia del plan en que se esté desarrollando, y ahí se hará oficialmente el inicio de este curso. Este centro destaca por la apertura de nuevas carreras que en 2022 fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Superior, lo que evidencia el trabajo académico que se desarrolla en la provincia para ampliar el egreso de profesionales de distintos sectores. Iniciamos con un total de 37 carreras. La particularidad que tenemos acá es que este año se inician dos carreras nuevas. Se inicia la carrera de medicina veterinaria y la carrera de ingeniería del transporte, ambas en el curso por encuentro, pero además está la novedad de que también se inician cada uno de los municipios de nuestra provincia donde tenemos centro universitario municipal y se inician también nuevas carreras como es la gestión sociocultural para el desarrollo. Asimismo, entre las proyecciones para este año se encuentra el fortalecimiento de los centros municipales y la realización de importantes eventos científicos. Una de las prioridades nuestras en este año es justamente el fortalecimiento de los centros universitarios municipales a partir de la intención que tiene el presidente, o sea, el gobierno para desarrollar la gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación y donde se descentraliza la gestión de gobierno hacia los municipios. Por tanto, la universidad del municipio es el centro universitario municipal que constituye un ente fundamental para lograr todo ese desarrollo, toda la aplicación de la ciencia y la tecnología en el municipio. La segunda convención científica internacional de la Universidad de Cienfuegos que va a ocurrir a finales del mes de octubre, que igualmente se desarrollan múltiples talleres que van enfocados de manera general a los objetivos del desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Un nuevo periodo para la Universidad de Cienfuegos con retos, pero también estrategias que permitan el desarrollo de un curso académico de calidad. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.